Todo lo que seas capaz de soñar Eres capaz de poderlo alcanzar Es una cuestión de esencia Es total decisión y destreza No solamente es llegar al lugar No es suficiente contemplar tu ideal Hay que traspasar la frontera Contra viento, fuego y marea Somos seres siempre en un mismo rumbo Que deseamos ser libres, ser uno Así podremos caminar por el mundo Sin mostrar credencial Que es la meta alcanza Big Moon Es un nivel de conciencia Big Moon Big Moon Es compartir la riqueza Es esa de perfecta armonía Con la creación y la naturaleza Big Moon Es descender por la vida Big Moon Es desesperar la pobreza Ser sensible al dolor Vivir con alegría Sustentar la razón No solamente es llegar al lugar No es suficiente contemplar tu ideal Hay que traspasar la frontera Contra viento, fuego y marea Somos seres siempre en un mismo rumbo Que deseamos ser libres, ser uno Así podremos caminar por el mundo Sin mostrar credencial Es la meta alcanza Big Moon Es un nivel de conciencia Big Moon Big Moon Es compartir la riqueza De ser que está En perfecta armonía Con la creación y la naturaleza Big Moon Es descender por la vida Big Moon Es desesperar la pobreza Ser sensible al dolor Vivir con alegría Sustentar la razón Con el corazón Con el corazón Big Moon Es un nivel de conciencia Big Moon Es compartir la riqueza De ser que está En perfecta armonía Con la creación y la naturaleza Big Moon Es descender por la vida Big Moon Es descender por la vida Es desesperar la pobreza Ser sensible al dolor Vivir con alegría Sustentar la razón Con el corazón Big Moon Big Moon Big Moon Con el corazón Big Moon 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 Con el corazón Big Moon 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 Big Moon